Hola hijos, ¿cómo están? Y ahora vamos a empezar de nuevo con Payday 2 A un diamante A un puto diamante Si, empecé de cero Ya reinicia, reinicia, reinicia No hermano, a ver si se puede Es que no me damos tiempo Pero ni siquiera lo he intentado hermano Ah, ya entramos Ya fila Todos están arriba Arriba, todos están arriba Así que Nos debí de barriar Yo voy para el lado derecho y tú para el lado izquierdo Te mataste a uno Total No, estaba aquí bajando la escalera No, total Chac no, re Son pequeños Pequeños percances de la vida Pequeños percances de la vida Pequeños percances de la vida Reinicia Arian, doble Hermano Bájale 3 líneas Jalate, jalate 3 líneas Antes de terminarte Jalate 3 líneas 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 Ya a ver Fíjate Hay una cámara Cuidado Va para allá 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 Sigue parado Ya, tú vas al lado izquierdo Y yo al lado derecho Ok Puta, hay que intentar no activar nada Es que yo soy medio loco para esa hueá Casi me vieron Quen chucha Casi me vio, loco Te vieron de nuevo No, pero es que voy a revisar un estorbo Porque esta hueá si sirve Esta hueá si sirve Es que no, voy a revisar bien Voy a revisar bien, loco No, no No sé si acá hay No sé si acá hay Voy a revisar todas las salas, loco Porque no sé si acá hay algo No, no hay nada Va un guardia para atrás Va un guardia para allá Va un guardia Va un guardia Te dije igual va un guardia Hermano, me los podís marcar si querís Va un hueón Atrás tuyo Atrás tuyo Atrás tuyo Ah si hay un guardia atrás tuyo Te dije o no Te he echado 500 hueón esto Puro guardia hermano Acá hay tarjeta hermano Agárrala Tranqui Yo voy a desactivar una guardia que está acá Yo no he hecho nada Esta vez yo me he portado super bien Hermano Acá hay una tarjeta Ahí tenemos Dos Casi me vieron Concha su madre hueón Concha su madre hueón Concha su madre hueón Otro guardia hueón Casi me vio hueón Y la puta su madre Hermano Hermano Reducí al hueón de las cámaras Así que las cámaras ya no nos ven Ok Ya está bien Bacán eso es genial Pero... Tenemos ahora un problema grave Voy por la por otra hueá Encontré otro Espérate Falta uno Hermano 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 Tengo las cámaras Tengo las cámaras Te veo mirando por las cámaras Guardia, guardia atrás tuyo Ah bueno... Ah bueno no te veo No, no te veo Pensé que te voy a ver ¿Dónde estará la otra hueá? Ah ya lo vi Lo tengo, lo tengo en la mira de la hueá Ya... Genitenis 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 Hay un guardia Jesus madre Buena Voy a entender las cámaras Por la puta su madre Muévete guardia conchetumadre Estoy cagando maricón culiao Dejo a la callampa Hermano Yo te estoy marcando Todos los recorridos que puedo Vanguardia Y esta no la puedo abrir ¿Esta bala la abriste? No, esta va hasta allá Oye ¿Qué? ¿Esta bala la abriste? ¿La de acá? No Esta mira que está donde estoy yo No sé vos abro la... Aquí no puedes... Pararte No Acá hay una tarjeta Acá va la tarjeta Ya pero justo... Uhhh No me ha visto no? No, no te ha visto Pensé que me había visto ¿Tú no abriste esa... 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 Caja? Si yo sabía la abrigo Ah... Pensé que no la había abierto Bueno... Yo para allá viní como tres ca... Me falta una... Me falta una caja Puta... ¿Dónde puede estar la caja loco? Tú venís del otro lado... Yo vengo del otro lado... Alguien... Alguien nos revisó bien un lugar... Bueno... Podría estar en el patio... Acá está la caja creo... Si acá está... Me acaba de encontrar... Bueno... Listo... Cuidado... Aquí hay un guardia... Hay dos guardias adentro... Yo he visto dos... Hasta el momento... Ahí hay un guardia... Tiro... Si ya las cajas no funcionan... Tiro... 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 Tranquilo... Tiro... Pon la tarjeta... Pon la tarjeta... Sorry... Tenía que matarlo... No mataba a nadie... Y te lo lleváis hermano... Te lo lleváis... Si me lo llevo... Me lo llevo... Me lo llevo... Me voy a... Atrás... Me lo llevo... Contesta... Pero... Por que disparaste tan fuerte... Weuh... Weuh... Tengo... ¡Silenciador! Ya Outro mismo... Pero que se puede hacer, que ya sabemos donde están las weas y hacemos todo Cuando pongamos la tarjeta nos devolvemos Esperamos el minuto allá en la... Afuera, ya ok Afuera Afuera, ya sabemos donde están las weas Ay weon ahí weon La concha weon Como tan mala cueva lo queon Esa wea sí que es frigida weon Bueno, necesitáis la habilidad para salir a la extrema Pero hay que, oh weon, encontremos de nuevo la wea Ojalá que encontré las weas, está parada afuera Hay una wea afuera, hay una wea afuera La reinicia Igual podiamos pasar por ahí Reinicia weon, reinicia la wea, que hice un culeado Por lo menos anteriormente llegamos al diamante wea Es posible, lo hacemos, en 20 minutos la hacemos Ya no hay nada, ya Listo Listo Ya weon Tu para el lado izquierdo y yo el derecho Como ven antes Y la hacemos rápida Abre Estas weas están en los mismos lugares weon Si, yo pienso que sí Yo pienso que están en los mismos lugares Un guardia, ojo Guardia, un guardia Son dos guardias Yo lo marqué Se fue allá Se fue allá ¿Dónde hay otro weon? Ah, ahí Ya lo que Ya lo vi Está viendo No, a mí no Yo me fui ¿Dónde encontró este weon de la cámara weon? ¿A todo esto? Hermano Mataste el weon Me acabo, maté al weon de la cámara ¿En serio? Si Buena Y ese weon Escuchame, ese weon está caminando ¿O qué wea? No, no, no Ese weon no es una habitación Tú la abrí Y Esta es la weon de la cámara La wea abrí La wea buena weon Ya, acá vas a quedar una Ah, ya no está acá Qué maldita aún Antes estaba ahí Tenemos las cámaras, pudo La mitad del trabajo sucio ¿Pueden estar en la habitación? No, se acuestan en todos lados, olvídate Pueden estar en cualquier lado ¿Te vieron? Sí, sé, así lo estoy reduciendo Son de estas buenas que nos den las tarjetas Necesitamos dos tarjetas Necesitamos dos tarjetas He encontrado otra caja Yo también he encontrado una caja Aquí falta una Bueno, estoy en el patio Ojalá que nadie me ve Hay un guardia Tranquilo, hermano Voy a... Hacer lo mejor posible Voy a... Nada más usted, weon Escuche paso, weon Ahí está el guardia Ya, listo Ya, listo Necesitamos... Para allá, weon Si podemos reducir a alguien Y esconderlo no serviría, weon ¡Un guardia! Viene un guardia, escóndete, escóndete Contesto, yo contesto Me lo llevo, ¿no? Sí, llévatelo y ven y tráelo para acá Ah, sí, a las casetas Sí, 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 tranquilo, pasó a largo A las casetas, ¿o no? Sí, a las casetas Sí, a las casetas Sí, a las casetas Mira, acá hay una persona Me asustaste Me asustaste, güey Seguramente ahora tiene la tarjeta Decir que me siga Ya Tiene tarjeta, ¿no? Sí, sí, sí Guardia Sí, tarjeta Tengo que esperar aquí ¿Dónde está la tarjeta, güey? Ya la recogí yo Ah, ok, bueno Viene un guardia Ah, no se fue Atrás, atrás, atrás Atrás No está bien Oh, no está bien Doble guardia Me dio Doble guardia, doble No, no, no No te han visto Solo ese Sí, está bien, pero Me di vuelta y había este, ¿cachai? Tienes 10 segundos, güey Tení... No tengo bolsas, güey Yo lo tiro Hola, güey ¿Pusiste la tarjeta acá para que se abriera? Sí, ¿no? Sí, sí, tenemos equipo allá ahora Ya, bueno, hay que matar más guardia No hay que matar a nadie No a nadie Ahí hay uno Cuidado Por acá hay cámaras Veamos si hay cámaras o no Ah, pero tenemos las cámaras Sí, las cámaras tal vez Sí, vamos, vamos, vamos Cuidado que hay dos, acuérdate Sí, está el otro Tengo que poner la tarjeta y la tengo Sí, 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 sí te cacho Es raro que Que en este lugar, güey, hayan pocos guardias, loco Pelo menos acá, o sea Porque es que hay una reja ahí Si, vos, pero está ahí hablando de que está en un lugar más bríjido que el otro, ¿cachai? El de afuera es como piola Aquí está ahí como llegando al diamante, no algo así, ¿entendí? Mira, hay que marcarlo, guardia Sí, se lo vi, se lo vi Tranquilo, todo cool No, 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 pues si ya no, pues si ya entendí Vamos cinco minutos y no vamos, nada Súper rápido Tranquilo Tranquilo, eh 30 Espérate, aguanta, hermano Al minuto 6.30 y vamos No, lo de las cámaras no salvó, ¿no? Sí, las cámaras, sí 8 segundos, 7 segundos, espérate, pero viene Viene, 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 viene el guatón Sí, esperemos Igual entramos, ¿no? Sí, igual entramos, mire, igual alcanza el tránsito Ábrete, buen abre, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Hackea Esperamos que nos dé el código Espérate, mira, ahí está Es el tercero de allá para acá El pie El pie Oh, la voy a abrir Ya, weón Es virgidísimo, lo voy a sacar en la foto Que weá Esta weá, loco Hermano, es virgidísimo, voy a sacar en la foto y no voy a seguir Si, si alguien sacara su pistola de la weá Si, si alguien sacara su pistola de la weá Buen, que weá esta weá Buen Y que tan Que weá, como sabéis cuál es, weón Los que están en verde, po Si, yo sé, están en verde, está bien, está claro Pero los cuadrados, po, como chucha Eh, mira Mira, yo te digo Parte de aquí De este, de este partí De este, ya ¿Avanzo? Avanza uno Ya Avanza uno más Ya Ahora muévete a la izquierda Acá, a la izquierda, ¿no? Si Sí, a la tuya, ahí Ya Ahora de nuevo a la izquierda Sigue a la izquierda No, no, ahí Espérate Ya Ahora para adelante Para allá Eso Ahora de nuevo a la izquierda Ya Ahora avanza uno Ya Ya Avanza otro Ya Ha todavía avanzado dos, ¿cierto? Tres O dos No sé, dos Avanza uno más Seguro Si Ya Avanza uno más Ya Ya Tengo las bolas del gordo Ahora A la derecha Ya Otra vez a la derecha Ya Adelante Ya A la derecha Ya A la derecha Ya A la derecha Ya pasa C Fuéntame A Por el camino Si Si No No vamos a cagar where are you, bro? y este juego cuánto valdrá? en dos calaveras si no puedo robar nada más, estáis locos espérate, espérate no, no la cagas no, si no la voy a cagar, tranquilo pero tengo que ya no robemos nada porque si no, esto es la cura si te sigo te estoy siguiendo no, no se por la varilla hay un guardia ahí, espérate cuidado, hay un guardia ahí tranquilo, estoy acá, no voy a pasar si viene para acá, no te va o sea, tendríamos que reducirlo si no si no si no, si no si no, si no o sea, tendríamos que reducirlo no, ven por acá es que hay que venir acá al medio cuidado no, ven por acá, es que hay que venir acá al medio hay acá adentro? no, afuera, buen este lugar es pendejísimo acá afuera, buen si, buen estamos comando el ataque te estoy oliendo el culo, buen te estoy oliendo el culo, buen aquí no es ahí, 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 ahí ve acá ve acá, ve acá, ve acá ve acá, ve acá, ve acá, buen ve acá ve afuera, tú, buen si, buen si, buen la otra vez yo me venían a buscar el helicóptero no, es afuera fíjate que está afuera la bueno, cuidado con los guardias están afuera conchutubare, conchutubare, hay dos guardias ahí si, si, los vi tranquilo, buen no, no los viste cuidado ya, listo va GG no corrae, no corrae no, pueden ver todavía ya, buen dos millones van del Jajaja ladróns sigiloso Sparkle Sparkle Muchos pasos No solo cualquier diamante No cualquier diamante Oh my god Ya aguanto que salirme yo Chicos bueno ese fue el rumbo del día de hoy Así que nada los vemos en otro episodio De Paytay 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 Paytay